Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 70 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de mil suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Sengu ya había advertido que sería capaz de cualquier cosa con tal de salvar a su hijo. Y pudimos comprobar que no mentía. El último capítulo de Hermanos nos ha dejado sin palabras. Mientras la familia y amigos de Ulcan buscaban la forma de ayudarle, Asiye tomaba una drástica decisión sobre su relación con Doruk. Vamos a repasarlo. A pesar de los esfuerzos de sus padres por evitar que eso ocurriese, Ulcan ingresó en prisión. La familia de Emir lo había denunciado por haber empujado a su hijo dejándolo en coma y el juez decidió encerrarlo. Ulcan, sin poder contener sus lágrimas, se despidió de sus padres, que le pidieron que fuese fuerte. Sengu le prometió que haría lo que fuese por sacarlo de ahí. ¿Qué momento tan duro vivimos con ellos? Por otro lado, Asiye estalló después de ver la actitud de Ulcan en el colegio tras del incidente ocurrido con Emir. Una vez más, la actitud del hijo de Akif decepcionó a la joven y esta vez decidió romper con todo. Cogió todos los regalos que su novio le había hecho y los tiró a la basura. Doruk no entendió la decisión de Asiye. Ella le dijo que tenían diferentes formas de ver el mundo. Los dos se quedaron destrozados, especialmente Doruk, que se había presentado en casa de la joven con un ramo de flores que no pudo darle. ¿Volveremos a verlos juntos? La que también se había quedado hecha polvo, pero con la detención de Ulcan, fue Arika. La hija de Susans moría de ganas por ver a su novio y se presentó en prisión y disfrazada de Aipike. Al hacerse pasar por su hermana, los guardias la dejaron pasar y acompañó a Mer en su visita. Cuando Ulcan la vio no podía creérselo. Se le cambió la cara. Ver a su hondelful fue un chute de energía para él. Cómo nos gusta ver a esta pareja junta. Ajenos a todo esto, Akif, Nevaat y Aigla se salieron con la suya. Consiguieron que Resul pensase que Susan lo había traicionado en el ámbito laboral. Querían que la despidiese para evitar que comenzasen una relación. Y así fue, Resul perdió un importante negocio y creyó que fue por culpa de su secretaria. En cuanto la llamó le sugirió que dimitiese y le dijo que estaba muy decepcionado con ella. ¿Qué hará Susan al respecto? ¿Se descubrirá la verdad? Las buenas noticias llegaron de la mano de Oran. Emir había despertado del coma. Toda la familia Eren saltó de alegría al pensar que la pesadilla había terminado y Ulcan por fin saldría a la calle. La abogada le contó a Oran que la familia había retirado la denuncia y todos salieron corriendo a buscar a Ulcan a la cárcel. Todos menos Engul. Ella todavía estaba preocupada. A cambio de que la familia de Emir retirase la denuncia, Zerolknur propuso a Sengul un trato. Si quería que su hijo fuese libre debía entregarle a Emel. Desesperada por ayudar a Ulcan, la tía de los Eren no se lo pensó mucho y aceptó. Cuando todos se fueron a buscar al hermano de Ayvike a prisión, Sengul se encontró con Zerolknur y le entregó a Emel. La pequeña se pensaba que solo pasaría un día con ella. ¿Qué pasará cuando todos descubran la verdad?